Bienvenidos a un nuevo video, aquí te decimos cómo, cuándo y dónde ver el partido amistoso entre Monterrey y Santos Laguna. El fútbol está de regreso y mientras se juegan torneos de preparación en otros lugares del país, tanto Santos Laguna como Rayados de Monterrey han optado por llevar su propio paso para llevar de a poco su proceso físico como futbolístico. Los de la comarca lagunera jugarán su tercer juego de preparación, el primero fue entre Mineros de Zacatecas, al que vencieron cuatro goles contra uno, con una formación donde Carlos Acevedo, Diego Valdés y Emilio Orrantia fueron titulares. En un segundo partido de ensayo, también disputado en el Estadio Corona, Santos impuso 4 a 0 al conjunto de la Jaiba Brava, con un once inicial que sufrió algunas modificaciones con respecto al juego ante Mineros. Ahora, la formación que presentará ante Rayados, se espera que sea la que pretenda llevar a Almada al juego de la jornada 1, que será el 25 de julio ante Cruz Azul en la capital. El estratega de los albiverdes sigue afinando detalles para tratar de llegar lo mejor preparado posible al arranque de la competencia oficial, la cual será de mucha exigencia para los rivales que tendrá. El conjunto de Rayados enfrentó el miércoles a Mineros de Zacatecas, el cual derrotó seis goles contra cero. Y bueno, el cotejo se llevará a cabo este sábado en punto de las 7 de la noche, el cual se disputará puerta cerrada en el Estadio de Rayados, y los canales por donde podrá seguir la transmisión será por Fox Sports y Canal 6 de Multimedios, que se podrá ver en vivo este último duelo amistoso de los laguneros, previo al arranque del torneo Guardianes 2020. ¿Y tú, qué marcador le pones a este duelo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.